Todas las medidas para asegurar que podamos tener un país con una salud segura, pero al mismo tiempo que podamos continuar con nuestra economía. A los que hablan de confinamiento y de volver atrás, eso es imposible. No hay las condiciones, ni hay tampoco la necesidad en ese sentido. Este país ha sufrido mucho, todos hemos sufrido mucho. Y podemos ir avanzando, cuidando la salud y también manteniendo hasta donde se puede en esta la normalidad de todas nuestras actividades.